Hola, ¿cómo están? Soy Tino, bienvenidos a mi nuevo canal de Juego de Alta Estrategia. Y para los que no me conocen los invito a unirse, somos bastante pocos todavía, pero vamos creciendo rápidamente, estamos en los 220, esperamos llegar a los 300 muy pronto. Y hoy tenemos el primer tutorial de Victoria 3. Ya hablamos un poquito, pero no específicamente tutorial, hablamos bastante en gameplays, cómo jugar, etc. Pero ahora vamos por los tutoriales, este es el número uno, y vamos a hablar de cadena de consumo, bienes y servicios, y cómo se relaciona eso con la población. Hay cuatro tipos de bienes y servicios en Victoria 3. El primero son los bienes de consumo básicos de la época, típicamente alimentos, madera, muebles básicos, ropa. El segundo tipo son los bienes industriales, que a veces son usados como input para la cadena de producción, de bienes más elaborados, o también para otros usos, pueden ser típicamente hierro, acero, clippers para transporte. El tercer tipo de bienes son bienes de lujo, que ya no son una necesidad básica, pero son un requerimiento de las clases altas, y típicamente muebles más sofisticados, alimentos sofisticados, ropas sofisticadas. Y finalmente los bienes militares, que son usados por el ejército, ya sabemos para qué. Y repasando un poco, dentro de los bienes de consumo básicos tenemos los alimentos básicos, que serían por ejemplo los granos, el pescado, la carne, las frutas y las verduras, y son bastante intercambiables, hay que tener algo de variedad, pero podemos tener faltante uno y compensar con otro. Luego tenemos los bienes que serían de lujo, dentro de los cuales se ha incluido ropa de lujo, muebles de lujo, porcelana y radios. Y la primera función de los bienes y servicios es satisfacer a nuestra población. La población está dividida en tres estratos, bajo, mediano y alto, y cada sección de la población tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, en este caso, las necesidades de este estatus de la población son en alimentos, y nos está mostrando qué porcentaje estamos satisfaciendo en cada una de las áreas. Como bien hay una necesidad enorme de diferentes materiales, es realmente impresionante. Y cuando la población está satisfecha, lo que va a hacer es incrementar su nivel de natalidad, de productividad, de felicidad, y va a hacer que tengamos menos radicales. Y por el otro lado, si hay muchos, si están insatisfechos estos bienes y servicios, ese grupo se va a radicalizar y va a ser mucho menos productivo. Y como ven, niveles altos de felicidad, más productividad, más crecimiento de Producto Bruto Interno. Y cuando más felices están, también más gente leales, menos rebeldes, las composiciones son más favorables. Por lo tanto, es 100% deseable conseguir que cumplamos con las necesidades básicas de toda la población, y satisfacer cada uno de los estratos con los bienes que nos piden. Y pasando al segundo tipo de los bienes industriales, por ejemplo, típicamente el acero, bueno, el producto de salida de la industria del acero es acero, y los productos de entrada son carbón y hierro. Y en el video, uno de los videos anteriores, donde hablamos de mercado, hemos visto también que el Estado y el Ejército son grandes consumidores, y si cliqueamos, por ejemplo, entramos a las barracas, vamos a ver qué bienes consumo, las unidades administrativas, qué consumen, y qué es lo que estarían produciendo. Y volviendo al tema de cadena de consumo, todos los servicios, todos los productos básicos vienen del territorio, y son manufacturados en las ciudades. Es decir, cada territorio tiene una capacidad de producción de alimentos que está definida por el territorio, y algunos pueden tener recursos naturales como carbón, hierro, pero hay que explotarlo. Al igual que las tierras, hay que cultivarlas, aunque siempre la capacidad va a ser limitada y va a ser dependiente del territorio. Los recursos naturales no están limitados por lo que conocemos, también podemos descubrir nuevos recursos naturales en los territorios, y las chances de exploración aumentan en base a ciertas tecnologías. Y por ejemplo, si cliqueamos en cualquiera de los recursos y bienes, en este caso coal, que sería carbón, vemos dónde se produce, obviamente en las minas de carbón, qué cantidad, y acá vemos el detalle de dónde está siendo usado, en los centros urbanos, necesidades poblacionales para calefacción o lo que sea, fábricas, acererías, industria del hierro también, porque por ahí para moverlas las pequeñas máquinas usan carbón, y obviamente en el ferrocarril. Y por ejemplo, acá estamos viendo sulfuro, y la producción no solo está limitada a nuestras minas de sulfuro, sino que también podemos importarlo. Y también vamos a ver en el mapa, que por ejemplo, productos como el café, obviamente funcionan mejor en Centroamérica que en el norte. Pero todos los bienes de consumo más elevados, o las unidades de artillería, todo lo que sea sofisticado, se produce en los centros urbanos muy modernos y sofisticados. Bien, y estos son producidos en las manufacturas, que vamos a ver en detalle en el próximo video. Si les gustó, ya saben, like y subscribe. Muchas gracias. Chau, chau.